Turimuruyendo a misero Kukotugana aeza Turangajukimbele na zubarirashe Kukutuguritira kukutayowa Turimuruyendo a misero Kukutugana aeza Turangajukimbele na zubarirashe Kukutuguritira kukutayowa Kukijisi ibuza maoro Kukijisi ichenyuru kundo Kukuzawishira Tuyere cheko Ingoma ya Kristu Tukwimite Ariyuru kundo na maoro Awabandu wawana Jivandime Magahana maoro Wivuwe kumutima Pichotwa hamagariwe Tungenguwa mizero Kukutugana aeza Turangajukimbele na zubarirashe Kukutuguritira kukutayowa Ugeye si yuzu yu chene Ugeye si yuzu yu pikunda Kukuzayijiru unu Tuyikumbuze Ungomaya La Iglesia de Jesucristo 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 Amén La Iglesia de Jesucristo